Gracias, esto es un apoyo de la parte gubernamental, los mismos comerciantes, empresarios, también a ti por el espacio. Y Giovanni, esto es un gran avance donde, lo que les digo, los buenos somos más. Y lo que quiero es seguir apoyando más al comercio con estas gestiones que se están dando de los avanteles para fortalecer más la seguridad aquí en Facatativa. Bueno Carlos, yo lo he hecho en varias entrevistas y es que usted, no siendo no facatativeño, se ha puesto la camisa de Facatativa y tiene a los comerciantes trabajando en pro de la seguridad de nuestro municipio. ¿Qué decirle a esa gente detractora que ve lo negativo de nuestro municipio y no lo positivo? Facatativa tiene muchas cosas, aquí hay cosas buenas, mucho trabajo, muchas actividades por hacer. Simplemente que donde se ven esos espacios negros es donde el ladrón desafortunadamente actúa. Pero no, el apoyo es incondicional de los comerciantes, simplemente que tenemos que seguir apoyándonos mucho más porque Facatativa es muy grande. Y en la seguridad hay mucho apoyo, simplemente que no sabemos gestionar el apoyo. Pero lo que estoy tratando de hacer es apoyándonos más con los medios de comunicación para tener una mejor reacción inmediata de la Policía Nacional. Bueno, hoy se entregamos unos avanteres, ¿vienen más avanteres para la comunidad de comerciantes o qué más viene para esta red de apoyo de seguridad en nuestro municipio? Sí, vienen nuevos altos mandos, hay más carros para la Policía Nacional, hay más motos, hay más cuadrantes, hay más reacciones. Todo ha sido un apoyo fuerte con la Policía Nacional de Bogotá, con la Policía Nacional de Facatativa, con el comercio. Y en pocos días esto es cuestión de un mes más o menos donde empiecen a salir más motos porque hay mucha seguridad aquí en Facatativa por la gestión que se está haciendo por parte de la red de apoyo de Facatativa. Bueno, Carlos, ¿el mensaje a todos los facatactiveños y a los comerciantes para que se unan a esa red de apoyo? Mi mensaje, muchachos, señores. La Cámara de Comercio nos está apoyando con unos avanteles nuevos, cero kilómetros, donde nosotros mismos tenemos que, lo único que tenemos que tener es estar registrado en la Cámara de Comercio. El apoyo es incondicional para aquellos comerciantes que desean ser parte de la red de apoyo y ajá, echemos para adelante porque yo soy que podemos, con estos primeros ocho avanteles que se entregaron, ahora vienen más avanteles para aquellos empresarios, ganaderos, comerciantes que desean ser parte de la red de apoyo.